La palabra y cualquier vocablo por definición limita al sonido o al grafismo que él representa. Es decir, por naturaleza el lenguaje como el lenguaje es definido a las palabras, a la gramática que tú manejas del idioma que estás usando. El idioma es la más pura expresión de la mente. Es decir, en la medida en que un idioma se desarrolla, se desarrolla la mente para poder manejarlo, para poder tratarlo. La mente trabaja siempre, al igual que el lenguaje, sobre fracciones, sobre segmentos de ideas, limitadas en forma de conceptos. La mentalización no es más que una verbalización. La mentalización es una verbalización de ideas. La verbalización tiene la facultad de poder situar de una forma más definida una idea, un vocablo o un concepto. Y hay entonces que la idea del lenguaje es definir, limitar. Y justamente hay comprensiones que pueden ser llamadas a través de un vocablo, pero que no tienen una condición mental que sea asequible, por ejemplo, el infinito. El infinito es un vocablo, por ejemplo, una apreciación que pueda ser contenida por ese vocablo. La mayoría de los vocablos contienen ideas. Pero la comprensión de las ideas y la comprensión de los vocablos, como la comprensión del infinito, está más allá de la palabra que se dice. Y en muchas ocasiones la palabra no alcanza bajo ninguna posibilidad, ni siquiera acercarnos a una mínima parte de las ideas que ellas quieren decir. O no existe palabra alguna para definir aquellos mundos que no pueden ser pensados. Todo lo que pueda ser pensado tiene una palabra. Por eso cuando tú dices infinito, no estás hablando del infinito, estás pensando en el infinito. Tú cuando hablas del infinito, no percibes el infinito, recuerdas tu percepción del infinito. Todo, absolutamente todo, lo que pueda ser pensado puede ser hablado. Y todo lo que puede ser hablado puede ser pensado. Porque el estereotipo del lenguaje es la expresión de la mente. Por esa razón, ni la mente ni el lenguaje pueden hablar de la no dualidad, de la experiencia de la no dualidad, porque es una representación ajena a todo límite. Y cuando tú hablas de cosas sagradas, como lo eterno, lo absoluto e inclusive la no dualidad, lo que estás pregonando en el fondo no es la comprensión de esas cosas, sino el recuerdo que tienes de esas cosas. Entonces, por esa razón siempre el lenguaje es limitado y por eso la mente siempre es limitada. Siempre. Gracias. 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 Gracias.